La bancarización, una palabra extraña, ajena, hasta hace unos meses, ha pasado a la cotidianidad de los cubanos durante este 2023. Eliminar engorrosas colas y molestos trámites, así como una mayor seguridad y control en las operaciones, son bondades de este proceso. Por cierto, en la provincia de Villaclara, los servicios jurídicos han sido favorecidos con la bancarización. Nuestro colega Diel Bermúdez llegó hasta allá y nos cuenta más en el siguiente reporte. Mildrey y su esposo acudieron por un trámite al Complejo de Servicios Jurídicos Notariales y Registrales de Santa Clara y encontraron la posibilidad de pagar el servicio a través de la plataforma EnZona, lo que en su opinión les resulta más dinámico y funcional. Nos es muy favorable porque nos permite tener incluso un comprobante de la transacción. Cuando se habla de efectivo es más difícil obtenerlo primero y segundo, en dependencia de la cantidad, también se nos hace un poquito más engorroso el trámite. En esta instalación, única de su tipo en el país, cada notario y registrador dispone de un código QR individual que favorece el uso de aplicaciones móviles para la gestión de los servicios que se le soliciten. Ha sido un impacto, sobre todo porque los notarios tienen que contar su efectivo. Además, en el servicio notarial nosotros hemos llegado a recaudar en un mes más de un millón de pesos. Entonces, se hace muy complejo. Transformar el esquema del flujo de efectivo en estas unidades propicia un mayor control y es otra de las ganancias de este proceso. Porque en alguna medida se convierte en una barrera de contención para eliminar causas y condiciones que pudieran dar lugar en determinado momento a la comisión del delito o pérdida de efectivo. Con independencia de que la institución se encuentra conveniada con trasval el traslado del dinero que se recauda en esta unidad hacia el banco. La bancarización de los servicios jurídicos es una apuesta que agradece la doctora Belkis Consuegra, quien llegó hasta el bufete colectivo Santa Clara 2 y no sospechaba siquiera que su trámite se podía pagar por transfer móvil e incluso comprar los sellos. Y entonces con el transfer móvil es mucho más ágil, además evitamos ir a cajeros, evitamos muchas molestias. Además, también nos enteramos cuando venimos acá que los sellos podían ser también digitales o se pudieran adquirir por correo o se pudieran pagar desde aquí de forma digital. Que también es ventajoso porque en estos momentos no hay disponibilidad de sellos tampoco. Como en todos los bufetes de la provincia, en este se ha implementado el código QR para tener acceso a las tarifas de cada servicio y aun cuando transitar al pago electrónico es una prioridad, aquí se mantiene además el pago en efectivo. Comparecen personas que no tienen las habilidades para realizar el pago por transfer móvil, otros que no tienen las tarjetas magnéticas o que no tienen un móvil que puedan utilizarlo con este fin. Y es por ello que mantenemos estas dos formas de pago. Siempre que uno le pueda dar a las personas la posibilidad de escoger lo que le sea más favorecedor, siempre va a ser algo que va a beneficiar el servicio que nosotros prestamos. Pensar en los clientes es una máxima que han hecho suya las instituciones jurídicas de Villaclara y por eso apuestan por fomentar la cultura que demanda la bancarización, a sabiendas de que esta ofrece mayor seguridad en las operaciones contables. Desde el punto de vista incluso de los riesgos que genera el manejo de dinero, desde el punto de vista físico, porque se puede evitar incluso cualquier tipo de falsificación y desde el punto de vista también contable, facilita las operaciones porque este dinero ya automáticamente está en el banco desde que se hace, realiza la operación y por supuesto que para nosotros ha sido un elemento que ha dinamizado la prestación del servicio. A pesar de la negativa de algunos a utilizar estas plataformas y de las incómodas molestias que impone a ratos la falta de conectividad, quienes logran acceder a los servicios jurídicos por esta vía dicen estar muy satisfechos y Mildrey lo sabe. Nosotros incluso cobramos a través del servicio de transferencia bancaria, o sea por tarjeta magnética, tenemos ya dinero en cuenta, no tenemos que ir a un banco o un cajero a extraer el efectivo, además en el propio proceso de pago recibimos una bonificación del 6% a la hora de ejecutar el mismo, o sea que es una garantía también para el cliente y pensamos que es algo positivo. Así lo asegura esta villaclareña, que desde su teléfono móvil y con una tarjeta magnética ha eliminado no pocas molestias de su vida diaria. Desde Villaclara reportamos el camarógrafo Carlos Rodríguez Torres y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano.